Catorce días de San Juan de Santa Cruz. Catorce días. Y era como flotando. Sí. Entonces yo compré un bote que era de pesca. Después lo vendí y compré un balando que se llamaba La Blanca, que llevaba ganados vivos para los matadores de Fajalos, y se subía a comprar la general para culero, para viejo. Porque aquí había ganado en esa época. Esta era una finca de ganado de matanza. De carne. Sí, ganado de carne. Casi toda esta finca era de finca de ganado. ¿Había muchos ganados de matanza? Sí, había muchos ganados. Estaba la asociación Market, los Felicianos, los González, los Lugo. Que eran fincas que tenían mucho ganado de carne. De carne. Y otros no tenían pero de leche era muy poco. Entonces en ese barco, que era para transportar ese ganado... Se llevaba vivo al puerto de Fajaldo, y después del puerto de Fajaldo se llevaban los mataderos. Había unos trozos rollados. Y entonces nosotros cargábamos de carga general, o de construcción para que usted fuera. ¿Y qué pescaba aquí cuando pescaban? De todo. ¿Cómo qué? ¿Y qué pescaba? Se pescaba la langosta, se cogía el meros, se cogía el pago, el samba, todo tipo de pescado se cogía aquí. ¿Había buena pesca? Sí, también buena pesca. Ahí de ahí está apareciendo también. ¿Y dónde iban a pescar? Bueno, aquí alrededor de la isla de Gulera, pues cerca. Los más tres millas. Ya no, ya hay que ir cuatro, cinco, seis millas más, mucho más lejos. Porque la pesca en el mar. Sí, en el mar. ¿Y cómo? ¿Qué hacían con él cuando la pesca, cuando la cogían? ¿Cómo la manejaban? Bueno, aquí a principio uno tenía que venderla aquí. El primero que llegaba salía bien, porque es el último que tenía que guardarla. Después entonces llegaron desbajando unas personas que venían y compraban la pesca aquí, se les vendían. Aquí había uno que se llama Silverio, que era el otro de la isla de Gulera, que era el que compraba y le vendía entonces a esas personas que venían. Y entonces, en el 1965, 13 pescadores nos dio con fundar una asociación de pescadores. Dentro de ellos está el exalcalde Feliciano, éramos Feliciano, está José Pérez, está el tío mío que murió recientemente, éramos 13. Y ya de los 13 han muerto 7, quedamos todavía 6 vivos. Entonces fundamos la asociación de pescadores de Culebra. Y entonces en el 66 la inscribimos en el Departamento de Estado. Tienen 45 años de existencia, esa asociación. Y entonces empezamos a, recogíamos el pescado nosotros mismos, entonces los vendíamos en Fajaldo, llegamos a vender en Fajaldo. Y entonces se juntaba toda la pesca. Recogíamos la pesca de cada uno, porque traía pesca, se iba a estar ganando, y cuando se vendía, porque cada uno tenía su parte. Su parte. Y así evitaban el que llegaba primero y el que llegaba a otro. Sí, exacto. Exacto. Ok, ya la vimos. Y entonces cuando sigue pescando, se casa. No, yo, yo seguí pescando y trabajaba también en este lado del barco de carga. Es que, yo me casé en el 45. Y entonces, este, en el matrimonio hubieron cuatro y dos varones, y dos mujeres. Este es uno, este es el que se va a sentir a uno de ellos. Y esto está Goy y está Kanchi, que vivo en la barriada también. Y el mayor que vive aquí en la calle Castelal. ¿Y cuál es el nombre de su esposa? A la Laura Rodríguez Díaz. ¿Y a la Laura también es de aquí? Sí, en el natural de aquí. Allá vivimos varios de allá abajo del planeta. Ajá. ¿De cerquita? Sí, cerquita. Por allí. La cogió cerca. ¿Y qué edad tenía Laura cuando se casó con él? 16 años. Yo tenía 19. 19. Y vamos a cumplir ahora en noviembre, 24, 16, 64 años de casado. 64 años de casado. No hay mucha gente, no hay 64 años de casado. Eso que fue amor a la primera misión. ¿Cómo fue ese noviato? No, porque nos fuimos conociendo poco a poco, hasta que decidimos que vamos a casarnos. Ya en mi vida, yo vivía aquí en la barrera de William Pong. Ahí fue. Y yo estaba navegando en Guadalupe. Así que la separó por si acaso. Sí, por si acaso. Muy bien. ¿Y tú estuvo esos cuatro hijos? ¿Y sigue pescando hasta cuándo entonces? No, yo estuve pescando hasta que me nombraron director ejecutivo de Federación de Pescadores. Entonces yo era el que estaba dirigiendo la Ciudad de Pescadores. Y siendo director de la Ciudad de Pescadores fue que la Carla era Ramón Feliciano. Y me nombró a mí el juez. Y estuve seis meses en la academia. Pero la juez de paz eran los últimos jueces de paz que existieron en Puerto Rico. Yo fui uno de ellos. ¿Y esa experiencia del juez de paz? ¿Qué hacía ese juez de paz? Es una experiencia bien bonita porque los jueces de paz, en los municipios que estaban, tenían que ser jueces, tenían que ser secretarios, tenían que ser casal, tenían que ser... De todo había que hacer ahí. ¿Y había disputas en ese momento que había que resolver? Fíjate, cuando yo entré aquí, que yo vine aquí nombrado de juez, que fue en el 72. Yo vine aquí de juez, este... Yo en el caso de que tuve un sobrino mío. Tuve que conocer el Jaime. Y... Que... Que... Que los del... Porque le toplaba mucho el codo. Y de una vuelta. Este... Elías Robinson que era escondido. Porque lo mataron de... De... De cadete a Culebra. Y entonces la... 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 La corte era allí donde tienen en el chilear al almacén. Allí ahí. Y yo pues todos los domingos, y me sentaba allí como cientos de personas. A... A... A mirar, y desclavar y eso. Y eso. Y pasó mi sobrino. Y le... Le chico la goma al policía. Que le pasó en el lado. David dio la vuelta y le dio la vuelta y le tiró la goma de policía, tres veces, y le dije a tres veces, oye que tú esperas, te está faltando el respeto. No, no, porque sea mi sobrino no, tráemelo mañana para que tú vayas con mi abuelo. Aquí no había patrullo y era con la macana en la acera, y se fue de esta base y fue de allá al batey. Y ahí viene el mito y David lo chocó con él otra vez. Y le dice, estoy tato, estoy citado por la mañana, nueve de la mañana. Pues apareció mi sobrino a la mañana con un testigo, con su compañero. Y me dice, no sé señoría, pues fue el que me provocó. Y le dije, de veras que te provocó. Y le dije, no seas tan charlatán. Yo te vi ayer cuando tú pasaste tres veces y le chillaste las gomas allí, en un jeep que yo tenía negro, no te acuerdas. Yo estaba sentado allí en la corte, cerca de la corte, sentado con otras personas que te vino, dijiste. El responsable de su juicio es tú. Y ese testigo tú vas al día de juicio. Porque yo no te voy a soltar. ¿A quién causa para arrestarte aquí? Y te voy a mandar, era cuando aquí en los casos había que mandarlos a Vieques. ¿En la corte se veía en Vieques? Sí, tú venía aquí y te encontraba causa en la corte de primera instancia, pero después el juicio se hacía en Vieques. Ahí había una mujer que se llamaba, Pepe Rodríguez, que ya murió también. Y yo se los mandaba para allá. Y cuando llegó ayer le dice, oye, tú eres familia del juez de Culebra. Él me dice, él es mi tío. Ah, tu tío. Pues mira, si tu tío te mandó para acá, es porque por ejemplo sin vergüenza. Te voy a pagar la multa. Y cuando vino para acá me dice, yo no sabía que mi tío me iba a mandar para allá. O sea, que había justicia como quiera. Bueno, yo te digo a ti que cuando yo entré entré aquí, yo había veces que hacía un informe mensualmente, dos, tres o cuatro casos que pasaban. Y cuando me fui, ya los últimos meses, yo no hacía negativo, negativo. Porque la gente se comportaba. Sí, sabía que yo no estaba relajando. Sí, que te iban a coger en serio y no importaba. Si aquí vieron a un muchacho que eran primos, peleaban por las mañanas, o durante los viernes y los sábados, y en luna aparecieron en el tribunal los dos. Tres veces me lo hicieron. Y atrás se lo dijeron así. Es la última vez que los voy a ver ustedes dos aquí. No, señoría, pero mire. Esto fue que yo le tiré un puño y me caí. Y él nos dejó un botazo que te dieron ahí y te batieron en el poste. Por lo mejor es la tercera vez que ustedes vienen y yo no los voy a hacer nada. Por la próxima vez que los ven aquí nos voy a matar por un mancabo, por allá, para el mangó, le decía yo. El mangó era que era una cárcel. Mira, no lo vi más. Me fui y no lo vi más. No aparecieron más. ¿Y cuándo se acabaron los jueces de paz? ¿Cómo es? ¿Cuándo se acabó? En el 76, cuando pasaron la ley, que todos los jueces tenían que ser de abogados. Y yo todavía estoy dado ley. Aunque yo todavía me paseo, pero me pregunto a los abogados de estos trompitos que hay. Me juro. Porque yo aproveché esos seis años, casi seis años que yo tuve en la judicatura, y me aprendí a meterme en el Código Civil y el Código Penal de la A a la Z cuando lo aprendí. O sea, que yo lo utilicé para poder hacerlo. ¿Y usted seguía más la ley a lo mejor que...? Exacto. Hubiera la ley. Yo lo usé para implantar la ley. ¿Has sacado la ley de la palabra? Sí, sí. Y ahora no, ahora no. Ya te digo, yo he bregado con un abogado que yo me la tengo que reír en la cara. Y diciendo, este tipo está loco. Entonces, ¿tuvo esa experiencia después de paz por seis años? Casi por seis años. ¿Y después qué hace? No, después de que yo, cuando pasaron la ley, yo dije, no, pues como yo no estudié la ley, pues yo voy y renuncié. Y me dijeron, pues te quedas, ¿te? Y no, no, yo me voy. Entonces yo me renuncié. Yo renuncié. Y en el 76, pues entonces fue cuando vinieron la asociación y me nombraron a mi director ejecutivo. Y entonces fue cuando en el 80, que Montinichín decidió no correr más, y me dijo, bueno que tú corras, porque yo no voy a correr. Y ahí es donde entonces yo corro para la alcaldía y salgo electo en el 80. Y entro en el 81 a la alcaldía de Cudebra. Entonces me retiro. ¿Era por los populares? Por los populares. Y me retiro entonces en el 97. 16 años después. 16 años fue alcalde de Cudebra. Sí. Rápiéndome la cabeza, pero voy a ir para adelante. ¡Qué paena! 16 años, son muchos. Son muchos, sí, 16 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia porque cuando yo entonces yo me creía que que sea la alcaldía era como un chupazo libre. Y cuando yo me di cuenta que no era lo que yo me creía, que era más fuerte que lo que yo me imaginaba, el gobierno de Montinichín le dijo, oye, pero Montinichín, esto no es lo que yo di cuenta. Yo te dije nada para que tú veas, hay que luchar aquí para uno luchar para adelante. Y ahí fue cuando yo entonces empecé a trabajar a mi manera. ¿Cómo a su manera? Mi manera, porque tú sabes que estos municipios tienen que, y tienen que depender del gobierno central. Para asignarte fondos para tú echar para adelante. Y como yo el primer año vi que no me asignaban, yo dije, no, pues espérate, yo voy a trabajar a mi manera ahora. Empecé a hacer propuestas federales. Y yo, como soy una persona, y hice propuestas federales. Yo hice 16 propuestas federales. Los proyectos que se hicieron aquí en Culebra Grande, los hice yo con fondos federales, no con fondos estatales ni con fondos del Estado. ¿Y qué hizo con esos fondos federales? ¿Qué proyectos se hicieron? Mira, la cancha de bajo techo. Se hizo con fondos federales. El centro de envejecientes se hizo con fondos federales. Y Ignacio haciendo con fondos federales. Las carreteras que antes adquirieron que había piedras, todo y tierra, se hicieron con fondos federales. O sea, todos los proyectos que se hicieron aquí se hicieron con fondos federales. El parque de ahí se hizo con fondos federales. O sea, que se levantó una infraestructura. Una infraestructura con fondos federales. Y yo solo decía, mira, a mí nunca el gobierno central, ni del mismo partido, me ha dado dinero a mí para yo hacer nada en Culebra. Yo he tenido cancelo con fondos federales. ¿Y cómo eran esas propuestas de fondos federales? ¿Quién las hacía? En inglés. Yo tenía un techo de San Juan, un señor de San Juan, que ya murió, que me preparaba las propuestas federales. Yo lo que iba era defenderla después, porque yo tenía que montarme en un avión, a ir a Washington o Philadelphia a defenderla. Ah, de verdad. Porque eran fondos de EDA, que son de desarrollo económico federal. Y yo tenía que ir a defenderla. Y yo iba allá y te la defendía. ¿Dónde era que iba? Yo iba a Nueva York, o iba a Washington o iba a Philadelphia, donde estuviera la agencia. Ahí iba yo. Y yo la defendía. ¿Y cómo hacía? ¿Usted domina el inglés? ¿O había alguien que le ayudaba? Bueno, mi inglés. Yo no digo inglés, pero me defiendo. Muy bien. O sea, parece que se defendió bien, porque por 16 años consiguió 16 propuestas. Así que, qué bien. ¿Cuál fue lo más difícil de ser alcalde? Sí, lo más difícil que yo siempre encontré era cuando tú ibas al gobierno central a buscar algo para la gente tuya y que te diera la espalda. Eso sí, eso es lo que me molestaba. ¿Cómo en qué, por ejemplo? Por ejemplo, mira, cuando yo fui a hacer aquí el proyecto del gimnasio, y dije, yo tengo en mente esto, que la misma juventud me lo está pidiendo. Y iba de los legisladores, y dije, déjame ver lo que se puede hacer. Y ahí me dejaban. Y eso, pues, me puse a mí, 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 me voy de todo esto aquí. No puedo llegar así. Pues, voy y dije, no. Yo no vine aquí para ver, para un pueblo que me dio el respaldo. Y me dio la oportunidad, pues, déjame también, yo voy a luchar para esta persona. Y así, yo así. ¿Y la satisfacción mayor que tuve de esos años? La satisfacción mayor que tuve fue mi propio pueblo, que siempre, nunca me abandonó, siempre estuvo ahí conmigo. Y siempre, yo era otra persona que yo no hacía este proyecto.